Me encanta la luz solar natural y es parte de mi constitución. Puede que me haya costado un poco más de lo que debería. Bendito seas, la comunidad y la vida en el autobús es como cualquier cosa que haya visto. Mi nombre es Shane. Este es mi autobús. Ven a hacer un recorrido. Así que esta es mi cocina. Elegí el fregadero grande y profundo aquí porque cocino mucha comida. Así que quería mucho espacio para poner las ollas y sartenes aquí y limpiarlas. Probablemente la característica más genial de mi cocina es mi jabonera. Es este diminuto imán que empuja la barra. El jabón aquí sube allá arriba y simplemente se queda ahí. En realidad, no se cae mientras conduzco. No quería bloquear nada de la iluminación natural en la cocina, así que está centrada en la ventana aquí. Y luego a un lado aquí tengo pequeñas áreas donde puedes almacenar especias y pequeñas chucherías y cosas así. Así que todo está hecho a mano aquí. La madera que elegí fue un pino simple y luego la teñí con un nogal especial. Las caras de los gabinetes aquí en realidad les echaron epoxi y aún no están listas. Voy a teñir estos, obviamente, para que coincidan con el resto de los gabinetes y luego colocaré una pequeña pieza de moldura por aquí. No quería ningún hardware en la parte delantera del gabinete para que cuando estés parado aquí, no estés chocando con nada, todo lo que puedas jalar. Entonces no hay hardware en nada y esto será solo un simple tirón como ese. Para ahorrarme contra espacio. Decidí poner la estufa aquí para que simplemente la jales y se deslice hacia afuera y luego tiene esta cubierta protectora de vidrio aquí, dóblala y luego puedes cocinar tu comida detrás de ella. Instalamos la línea de gas, tiene más holgura y luego vuelve a bajar. Y debajo del autobús no se abre. Lo crea o no, cuando conduzco todas las bisagras que utilicé son bisagras de cierre suave, por lo que ayuda a mantenerlas cerradas. Nunca tengo puertas. Abre mientras estoy conduciendo. Así que con este espacio, es un autobús de 24 pies. Tengo 14 espacios para construir, así que no quería una cocina tan grande, así que hice la cocina mucho más pequeña de lo que habías visto construir un autobús típico, pero esta cocina es lo suficientemente grande para una o dos personas fácilmente. Así que esta es mi ducha. El que elegiría es el cedro porque es liviano y repelente al agua. Así que elegí la ducha de la esquina porque quería el mayor espacio posible para los codos. Esos otros panzer de ducha son mucho más pequeños y quería poder moverme en este. Así que está diseñado para que puedas ducharte de pie por mí. Aunque tengo que agacharme un poco. Está diseñado para sentarse. Así que tienes tu ducha aquí y te duchas así o puedes poner a este tipo aquí y dejar que corra mientras te lavas así. La idea era estar debajo de las paredes para no tener que construir las paredes desde el piso hasta el techo para poder conservar ese espacio abierto en el autobús. Los bloques de vidrio se inspiraron en las naves terrestres. Usan botellas recicladas en sus paredes y me encanta cómo entra la luz del sol. Entonces, con esta pared, no quería simplemente bloquear toda esta luz natural porque me encanta la luz natural y es parte de mi construcción. Así que puse estos bloques aquí para traer toda la luz solar natural. Entonces comencé a vivir en una camioneta en 2019. La primera camioneta era una camioneta Mercedes Sprinter y viajé durante aproximadamente un año. Viví en él durante un año y medio y luego vendí ese, compré otro, lo construí, lo vendí de nuevo y repetí. Lo que me metió en este estilo de vida fue. Para resumir, compré una casa muy joven y tuve un trabajo durante 13 años y estaba muy... Infeliz con mi vida y quería salir en una aventura y encontrarme a mí mismo. Y ahora esta aventura se ha convertido en cuatro años. El objetivo final después de que este autobús se venda, porque este autobús está a la venta, es encontrar un terreno y realmente comenzar a establecerme y echar raíces en algún lugar. Ese ha sido mi viaje. Durante los últimos dos o tres años he estado recorriendo el país como explorando, buscando terrenos, buscando el mejor lugar, la mejor ciudad con la que vibre y estoy bastante seguro de que lo encontré, pero todavía tengo un queda un poco de exploración por hacer. Pero sí, ese es el objetivo final. Comprar terrenos y luego comenzar a construir en el terreno y comenzar a construir casas pequeñas, comenzar a construir casas de contenedores, todas las cosas divertidas y simplemente ser creativo y vivir el sueño. Este es el asiento del conductor justo aquí. Tiene algunas de mis cosas. Cuelgo de aquí solo como decoración. Este es el botón para abrir las puertas allí mismo. Aquí arriba tengo un ventilador y justo detrás tengo una luz USB genial para poder conectar mi USB aquí y cargar mi teléfono y también encender la luz para poder ver de noche. Esta es mi área de guardarropas. Los tocadores son de él y de ella. Se supone que detrás de aquí está el frigorífico. Es una nevera y seco. Súper barato, súper eficiente pero hace el trabajo. Aquí hay mucho espacio para poner otro refrigerador. Puedes ponerlo como un dometic o un refrigerador isotérmico si quieres para que puedas tener esa puerta que se abre. Esto eventualmente estará en diapositivas. Tengo las diapositivas aquí. Simplemente no lo he instalado todavía. Todavía puedo acceder a mi refrigerador con solo levantar la tapa y es un refrigerador de 12 voltios. También en el techo tengo 400 vatios de energía solar y luego tengo una batería de 300 amperios por hora. Todo mi equipo es Victeron que uso y también tengo un inversor multiplus en la parte posterior. La nevera es una nevera de 12 voltios que funciona con la batería. Es súper eficiente y apenas consume energía. Esta es mi área de sofá. Esta es mi perra Millie. Diseñé estas ventanas porque quería sentir que estabas afuera. Así que puse los asientos aquí y este banco se extenderá hasta el final. Entonces podrá sentarse frente a estas dos ventanas y conversar con personas afuera. Solo están en bisagras simples. Salud. Tomé esta ventana. Estaba en ese lado de la escalera de incendios. Así que lo quité y lo puse de este lado para tener ventanas a juego aquí. Y luego tomé un trozo de madera con una bisagra y lo puse allí. Así que ahora tengo estas dos ventanas que se abren y son como el centro del espacio de la sala de estar. Así que esta es mi área de guardarropas aquí arriba. Solo tengo un pequeño lugar donde puedes poner pan y bocadillos y cosas así. Pero este es un lugar donde puedes colgar tus abrigos, colgar tu ropa, y luego debajo está diseñado para hacer el cuarto de lavado. Así que pones toda tu ropa sucia allá abajo y tienes un área separada delante de ellos. Esta es una cama tamaño King y en realidad es corta por cerca de 8 pulgadas. Así que tengo 8 pulgadas para llenar aquí. Esta cama es bastante grande. Puedo totalmente estrella de mar en él. Y debajo de aquí tengo una almohadilla de ventilación. Esto ayuda a que el aire fluya por debajo y evita que se forme cualquier tipo de moldura debajo. También debajo, en realidad tengo un escudo FEM que está en la cama superior alrededor de toda la cama. Entonces, todo mi equipo eléctrico que está debajo de cualquier radiación o cualquier cosa que emite el escudo FEM lo bloquea y estás en esta especie de almohada flotante aquí. Mi parte favorita de las construcciones es el tragaluz 100%. Despertarse por las mañanas y abrir esto y poder salir al techo con el café de la mañana es lo mejor de la vida en autobús. La claraboya en sí la saqué de Amazon. Es solo una claraboya marina y cuesta alrededor de 500 dólares. Es una escotilla de 24 pulgadas por 24 pulgadas y la escotilla de la claraboya en la que se asienta la compré en skoolie.com y eso en realidad eleva la claraboya y evita que goti. Compré este autobús a un distribuidor. Era un concesionario de autos usados que vende camiones grandes y la razón por la que lo hice fue porque quería una garantía. Lo compré y tenía una garantía de tres meses y lo hice funcionar durante esos tres meses solo para asegurarme de que el autobús funcionaba bien. Puede que me haya costado un poco más de lo que debería. Compré el autobús por 14 mil dólares. Es un autobús escolar internacional del 2004 y tiene 137 mil millas. Ahora, cuando lo compré, solo tenía 134 mil millas. He puesto alrededor de 20 miles de dólares en materiales en el autobús hasta ahora y está hecho en un 93% hasta ahora. Mi negocio se llama Conversiones de Dogwood y compro, construyo y vendo vehículos y también hago construcciones de clientes para que la gente me traiga sus vehículos y los construiré a medida para ellos. He estado haciendo esto durante los últimos cuatro años. Comencé con camionetas, construí alrededor de nueve camionetas y ahora estoy haciendo la transición a Skullis. Estaba en la primera temporada de Goted y estaba en el equipo de Skullis y esa fue mi primera experiencia con un autobús escolar construyendo un autobús escolar. Y estoy enganchado. Cambié completamente de carril. Estoy en la vida del autobús ahora. Ya no estoy en la vida de la furgoneta y nunca volveré. La mayor diferencia que he visto entre la vida en una camioneta y la vida en un autobús desde que hice la transición es la gente que vive en los autobuses. Realmente viven un estilo de vida nómada, viajan diferentes festivales, ahí es donde hacen su dinero. Trabajan como una comunidad, la comunidad y la vida en el autobús es como cualquier cosa que haya visto. Pensé que Van Life tenía una comunidad increíble, pero Buzz Life es honestamente el siguiente nivel porque estas son personas que están en esto de por vida. No solo están haciendo esto durante un año o dos para ganar seguidores en las redes sociales y luego dejarlo de lado. Están en este estilo de vida nómada de por vida y realmente vivió con estas personas. Así que los cielos rasos son mi parte favorita de las construcciones y la madera que elegí. Esta madera a los lados aquí es álamo temblón y esta madera en el centro es cedro. Elegí estas maderas porque son livianas y fáciles de trabajar y huelen increíble. Así que todos los productos que uso son productos no tóxicos y amigables con la tierra. Por lo tanto, no hay COV ni productos químicos agresivos. Huele en esto y soy súper sensible a las alergias, al moho y cosas así. Así que quería crear este santuario saludable para dormir. Entonces todo es natural, todo es sostenible, todo es de la tierra. Seguí los principios del diseño biofílico para brindarte realmente una relación con la naturaleza humana. Dentro de este autobús. En algunas de las construcciones que ves hoy en día, entras y nada está hecho de productos naturales. Las cosas realmente necesitan tiempos de desgasificación y la mitad de las cosas se rocian con pegamentos y productos químicos agresivos y cosas por el estilo. No puedo dormir en esos ambientes, necesito dormir en ambientes naturales. Así que la luz natural del sol y el flujo de aire también son muy importantes para mí. No quería sacar ninguna de las ventanas del autobús porque quería que el flujo de aire pudiera entrar por todos los lados de la construcción y también la luz natural del sol. Así que esta área que dejé abierta por ahora no he decidido qué quiero hacer aquí. Podría poner un juego de comedor o algo más. Si alguien tiene alguna idea, déjeme un comentario y lo consideraré. Esta es la parte de atrás del autobús. Tengo un sistema de bloqueo simple fuera de aquí. Lo obtuve de skoolie.com y solo me permite poner un bloque aquí y mantener mis cosas seguras. Esta es la zona del garaje. Guardo todas mis herramientas aquí y mis mangueras. Tengo un tanque de combustible para el pequeño generador aquí atrás. Aquí. Mantenga aceite para el autobús, todo lo que necesita. Así que en realidad tengo un calentador de agua en la parte de atrás. Es un calentador de agua de 6 galones y funciona con el inversor. Así que soy un constructor ambulante. Así que guardo todas mis herramientas aquí y toda mi electricidad está de este lado. El tanque de agua también está en este lado. Es un tanque de agua de 50 galones. Pinté este autobús en el desierto de Arizona y usé un rociador Wagner barato de 75 dólares, algo realmente simple. La pintura que usé como rostoleum y tomó alrededor de dos días en completarse. Dos días para pintar, encintar, enmascarar y luego pintar el vehículo en sí. Fue súper fácil y salió mejor de lo que pensaba, sinceramente. Entonces, si estás buscando entrar en la vida de un autobús, el primer paso que debes dar es averiguar qué autobús es perfecto para ti, tu estilo de vida y tus necesidades, porque no todos necesitan un autobús de 40 pies. Este autobús mide sólo 24 pies. Todavía puedo caber en cualquier lugar de estacionamiento. Puedo girar-ca-girar con mucha facilidad. Puedo ir a la ciudad y salir de la ciudad sin que sea un gran problema. Cuando tienes los autobuses más grandes es cuando tienes que empezar a pensar en los tiempos de viaje y todo eso. Entonces, realmente averiguar qué tamaño de vehículo, qué tamaño de autobús es adecuado para ustedes es el primer paso. El segundo paso para mí es sentirte cómodo viviendo fuera de tu vehículo. No todos tienen eso conectado en ellos. La gente necesita comodidad, la gente necesita sombras, necesitan baños, necesitan retretes y tú tienes todas esas cosas. Pero vivir en el mundo, en la naturaleza, es probablemente el mayor desafío que hay que superar. Así que mi consejo para cualquiera que quiera hacer eso es que se suba a su vehículo, sea lo que sea, ponga una cama pequeña en la parte de atrás si puede, si no puede, tome una carpa y salga a la naturaleza y pase un tiempo en la naturaleza y realmente calcule esto es para mí o es la vida normal para mí. Porque mucha gente se mete en este estilo de vida y se aburrirá o se agotará después de seis meses y saldrá de eso. Y algunas personas gastan mucho dinero, por lo que querrás averiguar si te gustó esto primero antes de gastar todo ese dinero. Así que te sugiero subirte a tu vehículo, planear un viaje de campamento, salir a la naturaleza y ver si realmente te gusta este estilo de vida o si es solo un sueño tuyo y eso también está bien. Este autobús está a la venta. Construyo y vendo vehículos. Entonces, si estás interesado en este autobús, puedes contactarme a través de Instagram y me aseguraré de responderte. Muchas gracias por ver mi recorrido y gracias de nuevo. Pequeños recorridos por el hogar. Ustedes son el mejor canal de YouTube que existe. Si quieres seguirme en mi viaje, puedes dirigirte a Instagram. Mi identificador es Shane.Dennis con 3n. También estoy en TikTok con Shane.Dennis con 2n y ahora también estoy en YouTube en Dogwood Adventures. Si deseas hablar conmigo sobre cómo construir tu vehículo, construir tu camioneta o tu autobús escolar, puedes enviarme un mensaje en Instagram a Shane.Dennis. Y sí, gracias por mirar. Los veré en el próximo video. Los veré en el próximo video.